¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Marco Antonio Silva. Me da muchísimo gusto que me estén sintonizando de nueva cuenta en este su canal. Marco Antonio Silva oficial con la información más reciente del mundo de los espectáculos. No se les olvide suscribirse, darle like y por supuesto también activar la campanita para cada que tengamos una transmisión sea totalmente para ustedes. Estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar día a día precisamente con la información del mundo de los espectáculos. Para los que somos novatos precisamente dentro del mundo tecnológico, sí nos ha costado un poquito de trabajo de poder ir transmitiendo y agarrándole el ritmo. Sin embargo, con el paso de los días y los meses ya le agarraremos totalmente la onda y les prometo que estaremos de otra manera totalmente distinta, trabajando con todo el cariño para ti que nos estás viendo todos los días, que activas, que das like y por supuesto haces tus comentarios. Entrando en materia de espectáculo, les comentamos que la grandiosa Lady Gaga y Ariana Grande se estrenó Rain On Me para todos ustedes porque era importante precisamente que ellas volvieran a expresar, a unir su música, su talento. Lo mejor de ellas se lo pudieran entregar a todos ustedes. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, les comentamos que Sherlyn está a horas de dar a luz. Se le había complicado un poquito el hospital donde ella iba a parir porque, bueno, este hospital tiene muchos pacientes con coronavirus y por eso ella decidió decir no, no voy para allá porque no quiero exponerme, porque no quiero arriesgarme, no quiero exponer a mi bebé. Han sido nueve meses de mucho amor, de mucha espera, de mucha ilusión, de mucha añoranza. Sin embargo, ahora no voy a ir yo para allá. Encontró buscando, 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 me hicieron algún par de recomendaciones y ya llegó al hospital ideal con el médico también ideal y por supuesto al lado de su mami que ha estado muy al pendiente precisamente de este embarazo tan pensado. Continuando con más información del mundo de los famosos. Por eso les hablamos que Julio Preciado, vaya que nos dio tremendo susto. ¿Y de qué se trata? Es que al señor se le olvidó tomarse sus pastillas contra la presión alta. Estaba todos los días precisamente tomando sus pastillas. Toma él más o menos aproximadamente como 18 pastillas al día. En una de esas se le olvidó que tenía que tomar las de la hipertensión y de repente se sintió mal, 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 mal. Se lo llevan al hospital de emergencia. Ahí estuvo más o menos como tres o cuatro horas. Lo estuvieron revisando y le preguntaron, hicieron todo el diagnóstico. Le dijeron, ¿te has tomado las pastillas contra la hipertensión? No, pues no me las he tomado. ¿Pero cómo? No, es que no me acuerdo dónde los dejé. Bueno, el médico ya le sugirió que anote precisamente la bitácora de todas las pastillas que se tiene que tomar a diario para mantenerse bien. También en su casa está en total aislamiento, casi casi. No pueden entrar pues mucha gente a saludarlo, a verlo. Las personas que entran tienen que portar cierto uniforme con guantes, cubrebocas, casquillo y toda la cosa para poder estar cerca de él, saludarlo y no poderlo contagiar. Recordemos que Julio Preciado es una persona de alto riesgo y podría contagiarlo a algún familiar o algún cercano que llegara y si está malito o trae alguna enfermedad rara, la podría pescar Julio Preciado. Así es que afortunadamente él ya está bien. Asimismo quiero comentarles que Andrea Legarreta finalmente contesta mediante un Twitter todo lo que se está viviendo precisamente a nivel laboral en sorpresa. Y es que se llegó a comentar o a platicar que la empresa Televisa les había bajado entre un 15 y un 20 por ciento del sueldo a cada uno de los conductores titulares del programa. Esto debido a que bueno, pues estamos pasando todos por una tremenda crisis y la empresa Televisa decidió decirles a todos los que tienen unos sueldos bastante altos hay que bajarles un poco como para no despedir al personal. Sin embargo, Andrea Legarreta subió un tuit aclarando esta situación y dijo no, no, no me lo bajaron porque quisieron. Ellos sugirieron y preguntaron ¿Quién de ustedes, de toda la gente, se quiere solidarizar? Y en eso, pues para no tener que despedir gente. Y Andrea dijo, yo encantada de la vida. Le debo mucho a esta empresa. Me ha dado tanto a esta empresa. La verdad me ha cobijado de tal manera que no tengo por qué no apoyar en el momento que más se necesita. Nos vamos con más información del mundo de los espectáculos y platicamos con Carlos Cuevas. Es que él fue criticado hace un par de días por cobrar ya los conciertos que va a estar dando próximamente. El próximo 19 de junio va a dar un concierto para celebrar el Día del Padre. Entonces platicamos con Carlos Cuevas y le preguntamos oye, ¿cómo ves de que se te está criticando porque tú estás ofreciendo un concierto en el cual estás cobrando? Y dijo, sí, el primer concierto lo regalé de todo corazón para toda la gente que quisiera entrar. Fue libre. Sin embargo, hay una empresa que le dijo vamos a empezar a cobrar de una manera súper accesible para que todas las personas que estén en sus casitas puedan disfrutar de un concierto con otra calidad. No tan alay se va o no tan nada más de corazón, pero no tengo todos los instrumentos, pero no tengo nada. No, no, no. Él, una cosa muy bien estructurada como él trabaja, contrató a sus músicos, contrató a sus técnicos, contrató a su equipo de iluminación para que llegara a su casa y de ahí poder ofrecer algo muy digno de lo que ustedes están acostumbrados a escuchar y ver cómo es un concierto del tipo de los que hace Carlos Cuevas. Así es que el próximo 19 de junio va a dar un concierto. Este va a costar la cantidad pequeñísima de 120 pesos. Ustedes se suscriben precisamente al canal donde él dice esta línea, pagan sus 120 pesos vía tarjeta de crédito y si están 4, si están 10, si están los que estén en su casa, los que viven en su casa, van a poder regalarle un concierto al papá digno de, pues obviamente del papá y por supuesto algo de mucha calidad como es lo que hace mi queridísimo Carlos Cuevas. Así es que no se lo pierdan. Próximo 19 de junio. Hace unas horas también se reveló que Valentín Elizalde pues no dejó, como ya lo sabíamos, un testamento. Por eso, pues obviamente sus bienes han estado en manos de unos, en manos de otros, pero a quienes no le han llegado de manera directa son a los hijos de Valentín Elizalde. Y es que dicen que cada que le tocaban el tema a Valentín Elizalde, él se oponía rotundamente a hablar sobre el tema de un testamento. Como porque para él, para este cantante que fue asesinado ya hace un par de años, era pues algo muy difícil decir, hago un testamento. Si yo hago un testamento, esto es sinónimo como de que me voy a morir mañana. ¿Por qué tengo que hacer un testamento? Soy joven, soy exitoso, estoy ganando muy bien, tengo muy bien a mi familia, tengo muy bien a mi equipo de trabajo. ¿Por qué voy a hacer testamento? ¿Cómo para qué voy a hacer testamento? Y a la hora de la hora, resulta que pues lamentablemente lo asesinaron, no dejó testamento, no dejó protegida a su familia y por supuesto gran parte de su herencia musical y de su herencia pues tangible, física, pues también sigue volando porque pues los menos beneficiados fueron la esposa, la hija y la gente más cercana precisamente a Valentín Elizalde. Pues les comentamos también de Ninel Conde, continúan los problemas. ¿Quién iba a decir que después de que fue a Palacio Nacional a dejarle una carta al presidente de la República para solicitar de su apoyo porque supuestamente su expareja sentimental Giovanni Medina estaba echando mano de las influencias que él tiene dentro de este partido, de este que se llama Morena. Finalmente pues ella fue y pidió auxilio porque no puede ver a su hijo Emanuel. Pero vaya sorpresa con la que se encontró precisamente hace un par de horas donde le avisaron a Ninel Conde que está amparado precisamente Giovanni y que de momento a lo mejor no va a poder ver a su hijo. Lo cual bueno la hizo llorar como no saben ustedes. Llore, llore, llore mi queridísima Ninel porque quiere ver a su hijo, no lo puede ver. Aseguran que ya hubo también, se promovió un amparo como para que ella no pueda acercarse al niño que porque supuestamente el argumento es que tiene o podría tener el coronavirus, que el certificado que presentó médico donde anunciaba que no tenía coronavirus esto es un certificado supuestamente falso y por esta situación un juez decide expedir un amparo para que Ninel Conde no pueda tener acercamiento a su hijo hasta que no termine precisamente esta etapa de la pandemia asegurando que no es prioridad solucionar un tema como esto porque pues no es de vida o muerte. Así es que continuo con más información les comentamos de Marianita Torres. Será la próxima semana cuando se estrene esta bioserie, se reestrena la serie Hoy Voy a Cambiar misma que habla sobre la vida trágica de Lupita D'Alessio y es que Lupita D'Alessio, esta gran intérprete mexicana decidió abrir su corazón, se grabó esta bioserie ya se transmitió por primera vez en Las Estrellas ahora regresa precisamente debido a que mucha gente está en sus casas, no pudo ver esta bioserie sobre cómo llevó su vida Lupita D'Alessio desde muy adolescente hasta ya la edad más o menos madurona donde ella pues seguía lamentablemente con muchos excesos entre ellos consumiendo drogas, consumiendo alcohol teniendo mucho sexo con muchos compañeros sentimentales e incluso descuidando hasta sus propios hijos. Ella misma reveló que estuvo a punto casi de quitarse la vida porque ya no quería vivir aquí, ya estaba ella cansada de todos los excesos, no sentía que nadie le tendiera la mano le habló al pastor de Ernesto D'Alessio él fue quien la apoyó, quien la ayudó y quien prácticamente la hizo reflexionar de que no se suicidara, que no se matara porque finalmente iba a ser una cosa muy mala para ella y para la familia. Entonces a raíz de toda esta situación se escribe la serie Hoy Voy a Cambiar que se va a estrenar por las estrellas a partir del próximo lunes no se la pierdan en verdad, muy interesante y la actuación de Marianita Torres está extraordinaria al igual que la de Ferdinando Valencia véanlos a los dos porque hacen un gran trabajo a manera actoral. Y hablando de Ferdinando Valencia les comentamos que él está viviendo actualmente con su familia allá en la ciudad o en el estado de Colima está pues resguardadito está en un cerrito con una casa bastante grandecita donde no tiene tanto contacto con la gente con la comunidad lo cual pues lo tiene muy tranquilo porque el coronavirus ya en zonas así tan apartadas y donde no hay tanta gente no hay tanto riesgo ya no hay tantos problemas ahí sí más que están a distancia porque muchas veces una casa está separada de otra casi casi de como por 500 metros o más y entonces él está muy contento allá dice que también por primera vez va a disfrutar esta serie ya que a él no le tocó disfrutarla debido a que cuando se estaba transmitiendo él seguía trabajando y estaba con un proyecto con un proyecto con otro proyecto y a raíz de eso pues no pudo ver por completo la bioserie. Hoy ya este próximo lunes dice que se la va a aventar completa junto con su familia y eso lo tiene muy contento le da muchas gracias a Dios de todo lo que ha vivido de todas las grandes oportunidades que le ha dado y por supuesto su bebé está cumpliendo prácticamente un año se tuvo que cancelar precisamente ese bautizo que él tenía ya preparado y contemplado precisamente para el mes de mayo debido a la llegada del coronavirus sin embargo bueno está contento de estar con su familia y que todos además de su familia directa sus seres queridos cercanos también estén bien de salud y ninguno tenga coronavirus también los comentamos de banda el recodo esos señores no tienen tienen todo menos cercos y es que ellos siguen apoyando precisamente con despensas a mucha gente de la comunidad de distintas comunidades en Sinaloa han visto que algunas personas se las han visto de manera muy crítica para poder sacar adelante sus gastos su presupuesto y por supuesto comprar la canasta básica es por ello que los integrantes de banda del recodo de manera sigilosa es porque tampoco es de que estén cantando que anden para arriba y para abajo y que digan yo estoy regalando yo me enteré por ahí de que verdaderamente están trabajando mucho de que están dando muchas despensas a las personas que realmente lo necesitan y en verdad que mejor apoyo que el de ellos porque ellos finalmente me estaban comentando unas personas que tuvieron pues también la oportunidad de observar esto como les llevan pues estas canastas básicas pero con cosas que verdaderamente nutren a las personas y no nada más llevar voy a llevar para el sopa para ver quién come sopa y de la más corriente de la más barata y de la que menos funciona la cosa es llenar el estómago no afortunadamente ellos hicieron una buena elección de las cosas que le nutren saben cuáles son las poblaciones que más necesidad tienen y a raíz de eso llegaron precisamente hasta estas personas para poderlas apoyar entonces felicidades a banda El Recodo y yo soy Marco Antonio Silva mis redes también se las voy a proporcionar por si me quieren seguir estoy totalmente a sus órdenes estoy en Twitter como Marquisilvar al igual que en Instagram y por supuesto mi página oficial de Facebook es Marco Antonio Silva periodista muchísimas gracias gracias por habernos acompañado les agradezco en el alma y nos vemos en la siguiente edición en la siguiente emisión en la siguiente transmisión a la siguiente emisión